Hola amigos, bienvenidos a Mimi en casa. Para los que no me conocen me llamo no Emi, pero mis amigos y familia me dicen Mimi, así que todos ustedes me pueden llamar Mimi también. Ya estamos en el mes de diciembre y no sé ustedes, pero al menos yo desde que empiece el mes de diciembre me entra un no sé qué, que es ese espíritu navideño, me imagino, no lo sé, pero me da por querer estar haciendo recetas y cositas así, cocinando y que el chocolate caliente y cosas así. Entonces todo este mes les voy a estar trayendo las típicas recetas de mi familia que si no se hace esa receta en Navidad o en Año Nuevo, pues no fue Año Nuevo ni fue Navidad para nosotros, de verdad. Nosotros las acostumbramos bastante y muchas de ellas, bueno al menos la de hoy, esa receta la de hoy, usualmente igual no falta que si en nuestras reuniones, así que las quiero compartir con todos ustedes y espero y las haga. También estos días que se dan muchas que si reuniones del trabajo, que si de la escuela, que si todo ese tipo de reuniones que se dan, no te preocupes que te invitaron que vamos a tal reunión y dices, ay pero no tengo que llevar y me da pena solo llegar así, no te preocupes que haces esta ensalada súper fácil, súper rápida y la llevas y te lo prometo que vas a quedar muy bien y les va a encantar. Que si en Navidad te estabas poniendo más guapa de lo que estás y no te dio tiempo cocinar nada, pues preparas esta ensalada y ahí ya está, no necesitas más. Y también les va a encantar y es para tanto pequeños como adultos, para todos. Bueno, me dejo de tanto estar hablando y hablando y espero y me hayan entendido lo que les quise decir. Y vamos a comenzar con esta deliciosa receta que está para chuparse los dedos. Los dejo con la receta. Los ingredientes son los siguientes. Necesitas seis manzanas cortadas en trozos pequeños, una taza y media de crema agria, un cuarto de lata de leche condensada, una lata de piña machacada con todo y su juguito que nos va a ayudar a la hora de revolver todo esto, una taza de nuez en trozos, como pueden ver en trozos pequeños, y por último una taza de coco rallado. Ahora solo pondremos todos los ingredientes juntos y mezclamos y más mezclamos y seguimos mezclando hasta que todo esto se una perfectamente y nos va a quedar algo más o menos así. Sírvelo en tu recipiente favorito. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció la receta? Díganme, ¿se les antoja o no? Si ustedes le quieren poner frutos secos como pasas y así, va muy muy bien, de verdad. Yo no le pongo pasas porque a nosotros en esta ensalada, al menos a mi baby y a mí, no nos gustan en esta receta las pasas, por lo cual no le puse pasas, pero bueno, le va muy bien y si ustedes le quieren hacer su modificación, su cambio, pues muy bien, ¿saben? Yo soy así que si veo una receta y me gusta, al fin yo la modifico a mi gusto y le pongo que si esto más o esto no, le quito, le pongo, así que ustedes pueden hacer lo mismo. Si dices, ay no, a mí no me gusta el coco, pues no le pongas coco, ponle otra cosita que a ti te guste y que va a ir muy bien. Bueno, espero que les haya gustado y si les gustó, ya saben, regálenme un like y compártanlo con sus amigos, con sus amigas, con su mami, con quien ustedes quieran y recomiendan esta receta y tú prepárala. Prepárala que es súper súper fácil, como vieron no necesitas ni horno, ni estufa, nada, nada, nada. Bueno, muchas gracias por haberme visto y recuerden que lo más importante y el ingrediente principal es hacer todo esto con mucho, pero mucho amor. Bye.